Bienvenido a un bordo en armas. Vamos a continuar. Estamos en santuari. Ahí estamos. Aquí estamos. Conseguí armas nuevas. Por ejemplo esta. Quemadura y esta. Vale. Vamos a coger esta. No, no. Mejor esta. Vale. ¡Adiós! Me voy. A ver. ¿Destruye la radio? A ver qué misión es esta. Misiones. No, no. Vamos a hacer esta. Destruye la radio y vale. Vamos. Vamos allá. Vamos a salir de aquí. He guardado con unas armas. ¡Eh! No tengo misiones nuevas. ¡Ah! No tiene misiones nuevas. Vale. Pues adiós. ¿Es lo que dice esto? ¡Eh! ¡Hola Roland! Aquí Jack el Guapo. ¿Te acuerdas de mí? Mis hombres os echaron de New Haven a patadas y mataron a tu amiguita Lilith. ¿Te suena de algo? En fin, me he enterado de que tú y esa panda de bandidos con los que te juntas os habéis trasladado a Santuari. Solo quería felicitarte. Habéis conseguido retrasar varios meses vuestras muertes. Voy a estar muy liado extrayendo Heridio para cargar esa llave que le robé a tu amiga Tannis. Así que por el momento no estáis entre mis prioridades. ¡Chao! Vamos a ponerla aquí porque se me... Se me... El mapa no lo puedo ver. Vale. A ver. Salimos fuera al exterior y vamos a empezar la misión. Vamos. Vamos mapa. Agrandate. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? No tenemos que ir. A ver. A ver. No. No. Pues no. Es dentro de aquí. A ver. Misión. Vamos. A ver. Vamos a cambiar de misión. Mapa Mapa Venga, si Ah, aquí Lo marcamos aquí Vale No está aquí, algo de aquí Vamos a coger un coche Vamos a probar Oh Oh Venga Venga, a volar Cargamos Venga Venga Venga, tan malo soy Tío completado Venga, aquí que tenemos Llenos Vale Llenos Uy, yeah A ver que tenemos Vale, estamos llenos De municipios Y vamos los de aquí Cagando leche Vamos a coger una Hola Bienvenidas a la nueva y mejorada estación de scooter Ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales No Menos que el año pasado No, no aplaudáis No quiero aplaudar Vale, vale Metrayadora Camuflaje Esto que tiene Misiles No, las sacavetes no me gustan mucho Venga, metrayadora Vale Venga En mi moto voy a ser llave Pero En mi moto voy a ser llave Pero Si ¿Quién? ¿Quién? nada en el azul El teléfono, disculpe, déjame bajarlo, por favor, para que no moleste el sonido. Aquí, bajamos aquí, no tengo ni idea, no, mira el pajarito, puc, venga. Venga, venga. Venga. ¿Dónde vas tú? Venga, ala. Nadie me gusta más este juego. Vale, tenemos que ir aquí, los malos muertos y nosotros vivos. Bien. Un buen resumen. Vamos allá. Vamos a hacer esto, bien. Tenemos que ir, vamos, mapa. El objetivo se encuentra aquí. Vale. Vale. Muy bien, esto es para viajar. ¿Quién necesita licencia médica con tanto estilo? Vale. Te remendaré siempre que lo necesites. Como tú quieras. Estupendo. Te mates muchas cosas con eso. Vale. Estupendo. Vale. Granadas lo tengo a tope, bien. Estoy seguro de que volverás por aquí muy pronto. A ver. Cuidado, cuidado aquí que nos pueden buscar. Soy el incinerador Clayton. Ah, vale. Y tú... Te he visto entrar en la guarida del halcón de fuego y salir indemne. Si de verdad deseas servir a nuestra madre, deberás superar una prueba. Usa un arma ígnea para enviar a mis hermanos a la llama eterna. Luego recoge sus cenizas y tráemelas. Quemar viva a la gente es algo turbio, pero... Estos hectáreos quieren que se lo hagan. Son raritos. Pues nada, dales el gusto. Pues nada, le doy el gusto. A ver. Vale, está hielo. ¿Esto no se abre o qué? Ábrete. El baño no se te abre, chaval. No te entretengas. Debes cumplir mi misión. Como tú quieras. Vamos a hacerle... La misión. La misioncita. Vale. M. Vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? No. 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 Vale. Esta pobreza. Ya la hemos equipado. Vamos allá. Desc mean lo peces. No pueden. No hay problema. Vale. No hay problema. jancer de ellos. Vale. Esa halla, no hay problema. No hay problema. Esa halla, no hay problema. déjate de cortarme y tú, déjate de dispararme nada tráeme más cenizas, nada más que eso pero yo te caigo, cenizas nada, nada en absoluto la han buscado déjate de disparar me estoy quedando sin buris ven, un regalo me quedaré más justo cuando estas tías resisten el fuego con eso basta joven con torcha siento la sonrisa del alcohol de fuego en lo alto devuéntame las cenizas o no, no me despedazaron vale vamos a entregarle la ceniza al tío este vale he cargado bien a ver vamos a recargar esto la otra vale 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 venga aquí tienes tus cochinadas gracias a ti mis hermanos conocen un éxtasis con el que yo solo puedo soñar vuelve malas noticias antorcha hay idólatras entre nosotros hermanos que han traicionado a su única y verdadera madre el halcón de fuego siguen a un semidios pagano al que llaman brasa te ruego que destruyas a ese farsante y a todos sus acólitos a quien le importa que adoren a otro mira tú sígeles el rollo clayton tiene que fiarse de ti por completo es el único modo de averiguar si se han estado dedicando a algo malo vale echaré la cochinada a ver venga esto está lleno dame dinerito vale pues nos vamos a ver mapa joder no me queda nada tengo que explorar esto eh tu quieto nada de fuego vale venga venga hala bala venga vale vale dinero para el niño no me fío de esta gente para nada oh venga vete vete por ahí alimentación si bueno no hay más si la dinero ¿Dinero? No. ¿De mi forma? Vale. ¿Vale lo que tienes aquí? Lleño. Vale, vale. Esto me sirve muy bien. Vamos allá. Vamos a subir por aquí. A ver lo que tienes tú por aquí. Uuuu. Rifle. No, no, no. No me interesa. ¡Guaca! ¡Uuu! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Destrujad! ¡Te voy a sacar los ojos! ¡Los ojos! ¡Descrio completado! ¡Gracias! ¡No, if! ¡Déjame tranquilo, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Métete por ahí! ¡A ver, basura! ¡Dinerito para el niño! ¡Vale! ¡A ver! ¡Dinero! ¡Mmm! ¡Mucha pasta! ¡Mucha pasta! ¡Mucha pasta! ¡Venga! ¡Soltad la pasta aquí y ya! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soguro el niño ahí! ¡Esto que tenemos! ¡Estamos llenos! ¡Y estamos! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Esto que es! ¡Vale! Curación Y nos vamos ¡Oye! Que me trago aquí ¡Vamos! ¡Dirección! ¡Para allá! ¿Tú que tienes ahí? ¡Ah! ¡Estoy lleno! ¡Muy bien! ¡Estoy ahí! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Donde marca! ¡Muy bien! ¡Vamos por aquí! ¡A ver lo que hay por aquí! ¡Podemos cortar caminos! ¡Para que no! ¡Para que no nos limpien tanto! ¡Ah! ¡No llevo al mismo sitio! ¡Pero! ¡Uy! ¡La nada! ¡Mmm! ¡Vale! ¡No! ¡No nos interesa! ¡No me gusta la más lana que tengo! ¡Así que nos vamos! ¡De aquí! ¡Uh! ¡Abajo! ¡Buscando allá! ¡Es guapo! ¡Uh! ¡Cállate! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vacia! ¡Hielo! ¡Uh! 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 ¡No me gusta de tanto! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hielo! 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 ¡Fielo! ¡Hielo! ¡Mortalcastico! ¡Rola! ¡Hielo! ¡Deja de disparar! ¡Hielo! ¡Divertido! ¡Como! ¡Te quité la máscara de golpe! dinero, dame dinero dinero, dinero toma, pasta, dame pasta mucha pasta pasta, pasta, dame pasta pasta vienes pasta, pasta vienes pasta estamos dirigiéndonos bien el punto que nos vale cuidadito, cuidadito, cuidadito como vienes pasta para mi lleno, aquí que hay cuando veo las consecuencias de la guerra del halcón de fuego contra los ojos rojos al fin lo comprendo el halcón está en todas partes es un dios justiciero un dios de venganza de ira de odio de muerte y de belleza vela por nosotros desde las alturas y castiga a los apuros debemos rendirle pleitesía debemos de hacerlo debemos temer al halcón de fuego respetarlo adorarlo aquí va el chico aquí va el chico te ha gustado gracias vale, granada por aquí dinero por aquí dinerito, fresquito el que entre decime si me ve bien o no hola el teléfono, disculpe voy a sentarme en tus pulmones no sé que me ha dado con tus tripas bien pingo pingo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maté a uno que estaba por aquí haciendo chorras y vamos por aquí. Nos vemos colega. Nos vemos colega. Vamos para allá. Esto no es tan de broma. Vamos. Vale. Vamos. 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 ¡Suscríbete! La cosa no está por aquí, vamos a aflarar la cosa de... mapa, 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 mapa... Sí, es por aquí. Tenemos que seguir por aquí. Dame tu lidero. Lo tienes ahí. ¡Eh, tú! ¡Eh! No, nada. Pero, pero... ¡Tiene que haberla, tranquilo! ¡Un gallate! ¡Dios! Me ha tirado de la araña, eh. Tú. No me tires porquería. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Tú, tú! ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Lico, lico, lico, lico! ¡Ah! Esto es pistola, ¿no? No me interesa. ¡Vaya huevos que tiene esto! Pues nada. Aquí no hay nada para salir de aquí. Tenemos que tirar para abajo, entonces. Tú, ¿qué tienes aquí? Nada, nada. Tú, ¿qué tienes en tu buzón? ¡Dinero, eh! No, vale, vale. Que vienen de lujo. Puta. Tú para acá. Dinerito siete, pavitos para mí. ¡Oh! Magnífico. Lo va mejorando. Uy, venga. No hay nada. Ok, bien. Así no quedamos lavados por ahí. Aquí no hay nada, vale. Tenemos que ir por aquí, pero no sé. Por aquí no... Un bate. Un bate. ¿Qué tienes ahí? Bate. Teníamos que estar por aquí, pero... M. Pero está detrás de ese muro, pero... Chico. ¿Tú qué tenías? Hostia. Tenías explosivos. Uy. ¡Eh, hello! Tenemos que ir por aquí. Está por aquí detrás. No sé por qué. Está aquí, pero... No sé. No sé. ¡Oh, eh, eh, eh! Por aquí, ok. Bien. No sé yo. Hielo por aquí. No me gusta nada. El falso ídolo ya no existe. Siento que el alcohol de fuego no sonríe. ¿Lo sientes, joven antorcha? Mira qué mejor a esta secta. Pero admito que verlos matar a ese falso dios en mi nombre ha sido halagador. Sí, lo sé. Soy una mala persona. Voy a cargar. Falso ídolo. No tiene uno. ¡Uh! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Buu! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy yo! ¡Uh! ¡Soy yo! ¡Uh! ¡Soy yo! ¡Vale! Dame dinero, por favor, dame más dinero. Nada. Vamos a recargar este. Vamos, pumba. Uh, uh, bien. Dame, ok. Dame dinero, ¿tú qué tienes por ahí? Vale, el francotirador. Y tú no tienes nada por ahí. Qué rácano el tío. Vale, punto de control. Y cuidadito por aquí. No, gracias. Uh, 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 uh. Hola. Venga. Venga, tú. No, lleno. Dame dinero, dame dinero. Me llevo todo tu dinero. Me llevo todo tu dinero. ¿Cómo se desconecta esto? No tengo en la mano ni bien idea. Ah, dinero. Sí, pero... Pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, pero... vale me pica el ojo disculparme pero hombre no te da vergüenza tenemos que largarlo de ahí vale, venga, vamonos no me siembra yo muy bien, así me gusta ok eh 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 ah 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 está lleno no sé cuánto llevo grabado, no lo sé ah 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 no hay nada por aquí que hay más hielo, más hielo, más hielo vale vamos ah 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 en las fauces de la gran bestia mecánica que allí mora. ¡Quiero ver la llama! ¡Quiero reunirme con el Halcón de Fuego! Cerilla es nuestro hermano más devoto. Ha inmolado a más de cien personas en nombre del Halcón de Fuego, armado únicamente con una pistola incendiaria y la fuerza de su convicción. ¿Cien? Vale, me ha impresionado. Quiero decir que serían otros miembros de la secta, ¿no? ¿No? ¡Ah, Dios mío! Vamos a llevar cerilla. Señor mío de mi vida. ¿Por qué me meteré yo en estos verenales de mierda? Esto lo subiré a YouTube. No termine directo, así que no practicéis. ¡Ok! ¡Uy! ¡Bien! ¡Dinerito para el niño! Voy abear ¡Uy! ¡Papaba! ¿Qué te veo también? ¡Nala! Vale, muy bien. Vámonos de aquí. Pero antes, déjame... Vale, vámonos de aquí. Tenemos que comprar munición, como sea. ¡Pero chacho! ¡Ven, ala! A ver... ¡Papaba! 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 ¡Entre! ¡Plante! ¡Papaba! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Papara! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidarla Gracias. 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 Debido a autoritarizar algunos professores es muy importante pero ¿masX? ¿Por dónde tenemos que ir? Ah, vale Ah, por aquí, vale Vamos, vamos, que nos vamos Venga, vamos Vamos a la misión del cerilla Del cerilla Del cerilla, vamos Ya estamos Me parece que no, eh Perdón Venga, otra historia ¿De qué? Venga, a volar Venga, déjate de rollo, magareno Pistola No hay dinero, ¿no? Vale, dinero Nada, a ver qué tienes Dinero y Dinero, a ver Tenemos que ir aquí Buah Buah, buah, buah Buah, vaya, vaya Un viaje que tenemos que ir Vale Abajo No, este, ya lo tengo, a ver No eres nada, vale Teníamos un coche aquí, vale Si no eres un acceso de los cinturones de seguridad Los airbags y los motores que no revientan Si los fuerzas Vamos caminando, para si no Ya vamos de la coche Oh, oh Me da mamones Me da mamones, este Buena, ala Venid, tengo para todos Vale Vale Oh Oh Vale, gracias Vale, ala Déjame tranquilo, vale 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 's ¡Suscríbete al canal! 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 Nos tiramos de aquí pero cagando leche, mira hombre, venga, vamos los de aquí, esta camisa es un montón de largas, vale, ya estamos aquí, pues tenemos que ir aquí, aquí, el agua está, el agua está, uff, helada, vale, dirección, miradita aquí, vale, estamos llevando al ser y ya , callate, ¿dónde está? ¿Qué lo tienen? ¿Eh? ¿Qué lo tienen aquí? Vale Vale, es un héroe Tienen un escudo que no nos sirve para nada Oh, vale Qué maravilla Vamos, vamos para allá Con él sería bollita Ahora No puedo saberlo 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 Vale Vale Muy bien, gracias Pistola ¿Tú qué tienes aquí? Aguuu Pistola, no No Las pistolas mía Ya Vamos a subir por aquí, aquí que había, vale, ya las pistolas mías, munición, eso es lo que necesito yo, ok, vamos por aquí, lo que tienes aquí, pistola eficaz, carnet, a ver lo que tenemos aquí para soltar, mochilas, mochila, mochila, a ver, no, este es muy bueno, este, vale, este, vale, no me gusta, vale, si, a ver, es lo mismo, es lo mismo, tío, es lo mismo de la que tengo, así que, este, vale, vale, bueno, ya la otra cabronazo, ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Toma, 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 mmm que rico, venga, también Vamos a ir para allá ¿Tú qué tienes aquí? Nada Vizcaras nada más Bueno, dinerito ¡Vámonos de aquí, gano! No, otra vez no Creo que tienes tú aquí, dinero y dinero, vale Verla bien, porque ahora... ¡Vámonos de aquí! 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 ¡No! ¡Todo allá! A ver... Se ve un poco una piña. Cuidada. Oh, gracias. Vale. Primero. Uh, qué maravilla. Vamos para aquí. Aquí tienes que ver algo. Primero. Esto tienes ahí. Primero, vale. ¡Granado! Primero, vale. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!